Pero sin embargo había una asignatura pendiente, una asignatura pendiente que además le ocurre a la última isla del archipiélago, que es La Gomera, que se incorporó, la última, que se incorporó a las comunicaciones aéreas. El aeropuerto de La Gomera, que se termina en el año 1999, se produce la casuística de la operatividad de vuelos con el resto de islas, siempre ha sido con Tenerife y esporádicamente con Gran Canaria, y es verdad que a partir del año 1999 se empieza a operar y a partir de 2019 ya hay vuelos los domingos, ahora mismo los domingos y los viernes, con la casuística de que los meses de verano, los meses de julio, agosto y septiembre, ya tiene lugar prácticamente todos los días. Creo que para la cohesión territorial de Canarias, para hacer una piña en la cohesión del conjunto de las islas, esto era necesario. Lo reivindicaba la sociedad Gomera, lo reivindicaba el cabildo de La Gomera, lo compartía el gobierno, el propio consejero de Obras Públicas lo compartía, y hoy se está dando una noticia que lógicamente es razonable. Lo que no es razonable o era razonable hasta aquí es que un gomero para ir a Gran Canaria tuviera que hacer escala en el aeropuerto norte. Creo que hoy, consejero, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva de esa realidad. Va a ser posible, hoy es posible, porque de forma extraordinaria se produce hasta ahora, los meses de julio, agosto y septiembre, con dos vuelos directos en ambas rotaciones y, lógicamente, a partir de hoy será distinto y de forma estable. Así que, enhorabuena, consejero, enhorabuena, señor Núñez, y enhorabuena al pueblo de Canarias por la cohesión, solidaridad y, de forma especial, a los gomeros. Gracias.